Las 10 federaciones es el nuevo comité ejecutivo, por eso decimos nuevamente gracias al transporte boliviano por haber confiado a este equipo que ha sido un congreso de unidad. Primero, vamos a pedir la modificación de la ley 441, que es la ley que de repente ha hecho, está un poco afectando en todos los puntos correspondientes al transporte pesado. Segundo, también queremos decirles la modificación de la ley general del transporte 165, que sí vamos a pedir modificación, muchos artículos y también los puntos correspondientes. Tercero, modificación de la ley general de aduanas y el código tributario, referido al decomiso de vehículos por diprobe y otros. Asimismo, del cuarto punto, queremos decir, rechazo a la facturación en líneas o electrónicas, porque el sector del transporte interdepartamental de pasajeros están pasando un momento muy difícil. Asimismo, en el quinto lugar, rechazo del decomiso de los vehículos por parte de diprobe. Este comité ejecutivo es de concertación, participación y comunicación. Por eso digo, vamos a primero dialogar y conversar. En caso de que no existiría alguna situación, seguramente también hay otros temas que se pueden tomar.